¿Dichosos los ojos? Mira qué sonrisa. Pues sí, dentro de lo que cabe estoy mejor. Aunque me gustaría hablar de unas cosas con mi cliente. ¿Con tu cliente? ¿Con qué cliente? ¿Y de qué temas? Sobre cuestiones que atañen aspectos contractuales. Dicho de otra manera, aspectos jurídicos de fondo y de forma que sin ser relevantes... Ya, 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 como aquello de la parte contratante de la primera parte. Justo. Dime. No, digo, justo de justamente. Ya lo sé. Solo quería sacarte otra sonrisa. Me voy. Me voy a fumar un pulito al bar. Yo también tengo que repasar unos registros. De paso, he hecho la quiniela. Suerte. Me alegra verte mucho mejor. En el cementerio estabas tan pálida. Si te digo la verdad, hasta me planteaba dejar la abogacía. Nuria, me sacaste de la cárcel y nadie daba un duro por mí. Eres un gran abogado. Ojalá. Este trabajo tiene días espantosos como el de hoy. Pero es que luego me ha llegado un asunto con el que estoy muy ilusionada. ¿Lo ves? Eso es lo que tienes que hacer, buscar un nuevo caso. Sí, pero este es diferente porque es más delicado. Aún no sé cómo lo voy a enfocar, pero es que lo que más me ha impactado es la persona. ¿Es un cliente de Quintero? No. Este me ha llegado por otro lado. Por vecinos de tu barrio. Los de la Plaza de los Frutos que son como una piña. ¿Y le conozco? Es absolutamente imposible que lo conozcas ni que lo hayas visto nunca. Me tienes muy intrigado. Dame una pista. ¿No será uno de esos espías que decían que ya estaban por aquí? ¿Que se liaban a tiros en la plaza? No, no, no. Este es un caso mucho más humano. Aunque la carga política es grande. ¿Otra vez en el Tribunal del Orden Público? Oye, que no me vas a sacar una palabra. Pero estoy deseando que conozcas a ese hombre. Oye, me tengo que preocupar. A ver si te va a gustar más que yo. No, pero si es un hombre mayor. Y además me recuerda a mi padre. Me ha quedado mucho más tranquilo entonces. Y como mi padre, el pobre ha pasado un calvario. Pero tiene la suerte de contar con gente que le quería ayudar. Y lo que más me ha impactado de todo es que, pese a lo injusta que ha sido la vida para él, no se rinde. Noria, tú tampoco te rindes nunca. Eso es lo que más me atrae de ti. Siempre buscas caminos para salir adelante. Y ya está ingredientes. Gracias por ver el video.